¡Gracias! 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 Bueno, si le damos... ¿Viste Alberto? Y le damos al fútbol cooperativo, ¿vale? Vamos a dividir en cuatro equipos, vamos a jugar este campo y vamos a jugar este campo. Consiste en un partido de fútbol con una norma que nos lleva mal a la disciplina, solo que la diferencia llevamos el cojillo de ganar un compañero y nunca nos está dando la suerte de sumar. Y ahí venimos, sin tal que nos saltamos y para un paso del equipo rival. Y sin necesidad, nos saltamos es igual que no podrá aprender. Entonces, la paridad es igual que la acción. Ya está, nos dividimos en cuatro equipos, y igual, vamos a hacer... como una competición, vamos a hacer la semifinal, y aquí vamos a hacer la semifinal. Y luego, cuando digo, cuando digo, la última dos gomitos, y aquí vamos a hacer la finalidad, y vamos a hacer la semifinal de la semifinal. Vamos a hacer la semifinal. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Hala, uno luego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene genial! 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 ¡Andrés! ¡Andrés! Mira, te hubiera faltado poner los objetivos de consulta. Los objetivos de la Universidad tiene demasiadas letras. Y estos no van a ocupar las letras. ¡Ahora! 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 ¡Viva! Pero quita de tanta... ¡Viva! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo pareció el tema? Demasiada pareció. Quería contar con las paredes, con el tema de... Pero aquí con estas paredes es demasiado largo. Y luego me acordaba que tenía pensado dividirlo y hacerlo de ahí, pero no. En un momento poniendo... Eran demasiado largas las... O sea, para que... O sea, que hay demasiada profundidad. Pues sí podría ser. Lo único que es que tú dices. Que cuando haces un juego a nuestro... El capitán... De contigo, mi hermana... No se va a parar. ¡Viva! Que dile al final! ¡Viva! 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 No, 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 no. Ven para acá, Jorge. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!